Música Esta escuela ofrece dos licenciaturas, la licenciatura en educación preescolar y la licenciatura en educación primaria. Ambas licenciaturas se han colocado con altos niveles de idoneidad en el estado. Estamos en una escuela que tiene más de 60 años trabajando en el municipio de Ensenada y ha formado a cientos de profesores, los cuales han cambiado a su sociedad directamente con su trabajo. Estamos dentro de los primeros lugares a nivel estatal, entonces estos proyectos también como simplemente los proyectos que se tienen de formación continua, el estar trabajando en academias, el presentarse en congresos nacionales e internacionales, las publicaciones que los estudiantes tienen en conjunto, en colaboración con algunos de los docentes, no se ve tan fácil en otra institución. Yo he podido encontrar en mis maestros, más que un simple profesor, he podido encontrar un modelo a seguir y un mentor. Ellos de verdad te enseñan con el ejemplo y están ahí para acompañarnos y asesorarnos. Bueno, esta escuela se ha caracterizado y ha sobresalido en el estado por tener un gran número de maestros de egresar, un gran número de maestros idóneos en el examen de oposición. Los resultados han sido muy favorables, los números son muy favorables en esta institución. Porque es una institución que está caracterizada por tener una visión muy particular sobre la formación de los docentes, que tiene un reconocimiento no solamente en el estado ni en el municipio, sino a nivel internacional. Podemos hablar de las certificaciones en inglés, en CICS, de las posibilidades que tienen nuestros estudiantes de la movilidad académica nacional e internacional. En este momento tenemos una maestra en Francia que ganó una beca en una convocatoria para 10 maestros a nivel nacional. En este semestre compañeras de diferentes licenciaturas han podido trasladarse a Canadá. Un orgullo el sentirme parte de una escuela con tan buen nivel académico y pues me siento muy bien dentro de ella. Ser normalista yo creo que es compromiso, no solo conmigo misma, con mis ideales y mis valores, sino también con mi familia y con todos aquellos profesores que han influido en mi formación. Para mí ser normalista significa mucha responsabilidad, tanto conmigo como con la sociedad, ya que pues voy a ser, y mis compañeras van a ser también, quien esté en las aulas con los niños. Yo creo que ser normalista más que nada es un acto de amor, es ser una persona que vela por otros. Las escuelas normales se caracterizan por una educación integral, tanto teórica como práctica, entonces eso es lo que encuentro como ventaja a comparación de escuelas no normalistas. Mi forma de ver la educación ha cambiado y por lo tanto mi forma de actuar también, pues en práctica la reflexión, el pensamiento crítico y la empatía. Y ahora veo las cosas con otros ojos, con unos ojos con más propósito. Que la escuela normal regresa a personas capacitadas y que tienen las herramientas para sacar adelante el trabajo docente que se les va a demandar en futuras intervenciones. Y ser normalista te permite de alguna manera tener implicaciones directas con la formación de las personas, y creo que eso es importante. Los mejores profesores que me han dado clases han sido ingresados de esta escuela y para mí eso es un indicador de la excelencia de esta institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!